Pues nosotros ya a día estamos con este plan. Primero vamos al administrador porque sabe que aquí hay un orden de jerarquía, ¿va? Y el administrador nos ha tratado de hablar con el juez de policía para que nos arregle este problema que tenemos. Pues el mercado aquí ya casi no entra a la gente, porque un mercado afuera, ya se ha hecho un mercado afuera, completamente afuera. Usted encuentra todos los productos que están aquí adentro, están afuera. Nosotros no queremos que los quiten porque todo el mundo tiene derecho a trabajar, sino que hay 13 puestos en el mercado aquí de los lavanderos, donde nosotros pensamos que le ofrezcan a estos vendedores ambulantes para que se reubiquen ahí y también le den vida a ese mercado, porque ya a tiempo está el mercado cerrado y ya a tiempo es el mercado y no se mira movimiento ahí, pues. ¿Le consultamos para qué tiempo creen que esta situación se pudiera concretizar? Nosotros ya estamos en esto. Más bien nosotros hemos llegado, creo que mañana viernes, el viernes tenemos una reunión con todos los mismos, todos los locatarios municipales, porque si de repente el juez de policía no nos da una solución, como le hemos pedido ya nosotros, ya sabe el juez de policía, nosotros vamos a despegar el impuesto diario, que acostumbramos a hacerlo, ¿verdad? También queremos poner banderas, pero siempre trabajando en el mercado, porque tampoco nos podemos dar el lujo de cerrar las portones, sabiendo que los negocios están malos ahorita. También le preguntamos que cómo consideran la competencia que acá se está dando entre los vendedores de afuera y los que están dentro del mercado. Es una competencia de leales, de punto de vista, claro que sí, y que nos está afectando, te queda bastante, porque imagínense que los... Si los puestos están vacíos, aprovecharlos. Aprovecharlos, también les voy a contar, en todo aspecto nos afecta, si viene un carro, digamos, con chile, con tomate, tiene más opción a comprar el que está afuera, y uno se da cuenta, más bien uno compra de reventa, ahí es lo que están afuera. Esperaremos entonces a ver qué sucede, porque allá afuera entre 8, 9 y 10 vendedores están ubicados en las instalaciones fuera del mercado municipal, que la intención de los locatarios es que estos puestos que no están funcionando en este local de los lavanderos ya estén disponibles para que la gente venga a adquirir sus productos. La cámara es de José Núñez, informando Walter Funes.